Entiendo yo que por encima de las manos poderosas que puedan haber, claro que tiene que haber manos poderosas, ¿por qué? Porque es un negocio. Podemos pensar que con la finalidad de hacer que Sosúa, que Puerto Plata, que la Costa Norte sufra, que la gente tenga que irse a otro destino, por otra parte, o sea que se tenga la intención de incrementar los precios en el aeropuerto para que la gente no utilice esta terminal y que tenga que irse por otro destino y hacia otro lugar. Es que lo están haciendo. Mira, ahora mismo hay un encuentro a finales de julio de puertoplataños ausentes. Precioso encuentro de señores de Juro. Se hace cada año eso. Se hace cada año, llevan ya casi ocho años haciendo lo que los felicito. Les mando un saludo desde aquí. Espero estar con ustedes allá en Nueva York. Resulta que los mismos periodistas que van a cubrir ese evento se tienen que ir por Santiago. Los mismos puertoplataños y familiares ausentes tienen que viajar por Santiago o Santo Domingo. Es más, yo tengo un ejemplo vivo. Yo tengo un tío mío, Radamés Morales, que está en cama y que le pido a Dios que me lo, que me lo, me le dé salud, me lo ayude a mejorar. Pero, mi prima tuvo que irse con sus tres hijos por Santo Domingo, que vino a ver a su papá, que vive en Orlando, de la capital a Miami, con sus tres hijos, cuatrocientos y pico de dólares. Imagínate, le calculamos para que se fuera por aquí, porque quizá tenga que volver. Y eran casi dos mil dólares. Increíble. Por sus cuatro hijos. Vale la pena dar el viaje a Santo Domingo. Pero, por supuesto, echa tres mil pesos o coge un metro. ¿Quién regulariza eso? Y coge un taxi allá. ¿Y qué regulariza eso, Juan Carlos? ¿Cómo podemos hacer eso? Ahí es que estoy en la lucha. Por eso menciono a Aerodón. No lo puedo dejar afuera. Y las autoridades que están en el aeropuerto no pueden permitirlo. Tienen que frenarlo. Tienen que hablar y decirle a la gente de la aerolínea, si son los que están cargando, decirle, mire, óyeme, el combustible, le voy a poner un ejemplo para que sea más claro con ustedes, amigo. Fíjense. Perdón. La distancia aérea de Miami a Puerto Plata son 700 millas nudos. O sea, señores, gastan menos combustibles, inclusive desde Nueva York por nuestra ubicación. Nuestra ubicación es el sur de los Estados Unidos, somos nosotros, el Atlántico. Tienen que volar para Santiago, al medio de Santiago que gastan más gasolino, que es una colita, pero gastan más. Volar para Santo Domingo, gastan más. Volar a Punta Cana, mucho más. Los vuelos de Europa, los charters que vienen a ese aeropuerto, gastan menos aterrizando aquí, pero ¿qué pasa? El combustible es más caro también. Más caro. Sí, le cobran más caro. Increíble. Y estamos indagando más profundo. Hay manos negras detrás de esto. No puede ser que teniendo la distancia y gastan menos combustible, nosotros tengamos los tickets aéreos para el Canadá, para Europa, para Miami, para Nueva York, y cada copa, llegar a Boston, a Lawrence, a la provincia de toda esa, de la costa este de Estados Unidos, tengamos nosotros que pagar el triple de pasaje y encima de eso cobrarle 40 dólares a cada pasajero, que los turistas no se quejen, no se pueden quejar porque llegan. No saben, no saben. No saben qué es lo que está pasando, pero se quejan. Claro. Porque tengo también amigos del interior, un grupo de jóvenes que viene todos los años a Playa Dorada, un grupo que viene de 20, 25 muchachos jóvenes, vienen a Playa Dorada porque les gusta, juegan el golf, se divierten en la playa, van a la playa de Susúa, que les encanta sentarse a comerse los pescados fritos. Ahí un saludo a toda esa gente de ahí, de la asociación de playeros, que siempre yo voy, y comparto con ellos, y hablamos, y intercambiamos. Pero en fin, óyeme, se tuvieron que ir por el aeropuerto de Samaná. Increíble. Eso no puede seguir así. Juan Carlos. Entonces, escúchame. Claro. Salgo demoralizado de dejar a mi madre y a mi familia que se fue y le compré su boleto para irse, ok, pagué mis 40 dólares, pagué mi boleto caro para que mi madre estuviera más cómoda y no se cansara en el viaje a Santiago o a Santo Domingo. Digo, bueno, si lo voy a ahorrar, déjame ponerla más cómoda. ¿Qué pasa? Que cuando salgo, me encuentro una que está publicado, lo ha visto, a mí me lo han visto ya doscientas y pico de personas y hay ochenta y pico de comentarios. Una señora vaca. Yogi, por favor, ponme en pantalla. En contra de la ganadería, para que no me confundan ganaderos. Si no, señor, si estamos, señores, si le costó 200, 300 millones de dólares renovar eso, ¿cómo no hay una seguridad de parte de Aerodón? Donde está la vaca. Donde está una vaca en el parqueo y nadie le hace caso a la vaca. Al contrario, sí, los turistas le tiran fotos, pero eso no es un relajo, mi hermano. En Punta Cana se respeta ese aeropuerto. Señor director, la imagen donde está la vaca, por favor, en el aeropuerto. En Punta Cana no permiten esta situación. Oye, pero te están diciendo eso. Yo estoy, yo estoy asombrado con esa situación. Espérate, yo te voy a leer algunos. Una vaca en el parqueo del aeropuerto. Es que me dicen que a menudo ellas pasan y como si fuera el oeste. Dile que yo, increíble, increíble. No puede ser. Un comentario, escúchame, Juan Carlos, un comentario. Y yo, señor director, le hablé. Hay una vaca y hay varios comentarios que, de hecho, yo, si me permiten, quiero leer algunos comentarios de los que. Con permiso. Claro, claro, adelante. Este, yo voy a leer parte de lo que escribió Juan Carlos. No, no, Julio. Todavía no he llegado ahí. Espero no llegar ahí. Estimados amigos, este es Juan Carlos Morales quien está aquí. No es posible que continuemos con el atropello que se viene cometiendo con los puertoplateños y con los turistas que nos visitan en nuestra provincia. Ya que las líneas aéreas y aerodón no prestan las atenciones de vida. Póngase la foto, señor director. Por favor, la foto. La foto. Este, yo voy a leer algunos de los comentarios que son, son demasiados. Son 83 comentarios. Sí. Y, o sea, esto es, esto es trending topic en Facebook. La verdad que sí. Martín Castillo, totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos Morales. Normalmente viajo tres o cuatro veces al año y es lamentable que siempre tomo la ruta John F. Kennedy a Santiago, ya que la diferencia obsilan entre 250 y 350 dólares y en algunos casos hasta 400 con referente a Puerto Plata. Escuchen bien, señores, ¿por qué es que no tenemos turistas en nuestra provincia? Ahora, dice Francia García Almonte, qué vergüenza que un país tan bonito no pueda ser disfrutado con tranquilidad por culpa de unos cuantos despiadados. Estoy totalmente de acuerdo con esa joven. Bienvenido al Cala Céspedes. Me uno a ese reclamo que es justo y oportuno. Ahora, como la unión hace la fuerza, tenemos que unirnos para fortalecer este reclamo que hace el señor Juan Carlos Morales Plá, pero que nos beneficia a todos los puertoplateños. Por eso es deber de cada puertoplateño que tiene acceso a las redes sociales unirse a este justo reclamo. De esta forma manifiesto mi apoyo. Ese fue bienvenido al Cala. Voy a leer, me voy un poquito más para abajo. Te siguen poniendo con pruebas, ponen los tickets, la diferencia de tickets, la ponen en el comentario, te ponen el ticket. Dice Franklin Veloz, que me quedé esperándolo, a Franklin Veloz. No logro entender el desprecio y el plan perverso, estoy totalmente de acuerdo con esa palabra, en contra de mi pueblo, de mi puertoplata. Mientras JetBlue tenía una oferta el pasado día 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, por solo 145 dólares, 290 dólares el boleto completo, ida y vuelta, Santiago JFK en Nueva York, el John F. Kennedy. El mismo vuelo por Puerto Plata costaba 600 y tantos dólares. Así hablamos de relanciamiento y avance del destino. No, hombre, demasiada hipocresía por parte de nuestras autoridades. Seguimos con la lucha hasta lograr que bajen la tarifa. Únete, únete, es el clamo de Franklin Veloz. A mí me da la impresión de que si esa vaca pudo penetrar al parqueo y deambular ahí, entonces ahí no hay seguridad. Tenemos una llamada en línea, señor director. Son 100 comentarios, Julio. Ahí no hay seguridad. Vamos a escuchar esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando, María le habla de aquí, de la Coba de la Unión. Estoy escuchando el comentario que tienen, es muy importante, porque significa una parte de nosotros, de aquí, los osuenses, ese punto, lo hemos hablado tanto, pero nunca se han visto los resultados. Y ahora mismo yo lo estoy viviendo en carne viva de un pariente mío que llegó de Estados Unidos por Santiago. Y para nosotros fue una tortura, porque se tuvo que ir a buscar de madrugada allá. Y por lo tanto, es tan incómodo para ellos como para nosotros. ¿Por qué? Porque los vuelos de allá salen más baratos por Santiago. ¿Por qué? No lo sé. Ella ahora quiere comprar un tigre para irse por aquí, porque ella quiere ir a la Unión. Le queda más cerca, claro, el aeropuerto. Pero ¿qué pasa? Va a tener que obligatoriamente volverse a ir por Santiago porque le sale más barato. Entonces, dígame la realidad, ¿qué hacemos nosotros, los dominicanos, que tenemos nuestros parientes fuera? Tenemos que obligatoriamente venir por Santo Domingo o venir por Santiago porque los tigres salen más baratos. Entonces, ya ustedes, por ese lado, se tienen que dar cuenta de qué es lo que está pasando y por qué tenemos tan poco turismo en Sosua. ¿Por qué? Porque nos están trabajando del otro lado. Del otro lado, donde la cosa es más barata, la economía sube más y la de nosotros baja. Entonces, hay que buscarle soluciones. Esa es la palabra, soluciones, para que entonces vuelva a pasar lo que pasaba antes, que había mucho turismo. Es el único camino, no hay otro. Gracias y lo sigo escuchando. Gracias a usted por la sintonía. Muchas gracias, muchas gracias, María. Yo tengo algo que decir, Juan Carlos. Yo tengo entendido que Frank Rainieri, el que no conoce a Frank Rainieri, es presidente del grupo Punta Cana, dueño del aeropuerto Punta Cana. Tengo yo entendido, no estoy diciendo que sea así, 100%, que él es uno de los principales... ¿Accionista? No, 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 accionista no. Uno de los principales que están detrás de esto que nos está pasando a nosotros. Uno de los principales personajes que están detrás de esto que nosotros estamos sufriendo aquí en Puerto Plana. ¿Se han dado algunos pasos? Porque, 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 Juan Carlos, y lo podemos buscar en internet, esa parte sí te la puedo mostrar, los vuelos más baratos de Europa, República Dominicana, son por Punta Cana. Son 90 diarios, 90 vuelos. 90 vuelos. Y por aquí, dos o tres. ¿Qué? Dos o tres. Uno, uno diario. Mira, yo respeto tu comentario sobre Don Frank, a quien yo respeto mucho y para mí él tiene sus valores, no pienso, conozco a Don Frank hace muchos años por mi familia, mi padre, pero sí te quiero hablar de lo que yo te quiero decir y vine a hablarte realmente, el inquietud de ese aeropuerto, de esas líneas aéreas. Mira, mira, para mí es inaceptable que nosotros con ese aeropuerto que tenemos sigamos en reuniones, que vamos para Santo Domingo, si tú quieres ver a alguien, están en una reunión o están almorzando o no te reciben, es inaceptable. Yo espero que por esta vía que me están escuchando, ustedes nos unamos a una lucha hasta que logremos el objetivo y poder tener lo que se merece nuestro pueblo, porque no es verdad, aquí hay mucha gente con muchos valores, señores, muchas personas que tienen familiares fuera, que son gente que laboran hasta en los cruceros. Déjenme decirles de Puerto Plata, mira, el Punta Cana está forrado. De Sosua hay muchos también. Mira, déjame decirte algo, mi padre fue pionero del turismo, con el sombrero que ofrecí, no sé si ustedes lo conocieron. De ahí salieron cantidades de abogados, contables, camareros, chefs, guías turísticos que viven ahora en Canadá. Nosotros representábamos a Region Holidays, la compañía canadiense, Air Transat, Thompson, señores, el movimiento que había en los 70, 80, 90, que mi padre dirigía Morales Comercial y Morales, Transporte Morales y Puerto Plata Tours. Eso era increíble, ahí la gente no se podía ni parquear en el aeropuerto. Y usted volaba normal, las cosas marchaban bien, el flujo de turistas que había, a veces los carros llegaban hasta ahí afuera, señores. Tú sabes los valiosos maleteros que te reciben en el aeropuerto, que los pobres no pueden expresarse, ni decírmelo, me lo dicen a mí calladito. Digo yo, pero no, exprésamelo, porque hay que decirlo. Mira, nosotros atendemos cinco carros que vienen a veces, y turistas que salen por ahí. Sí, salen muchos turistas porque vienen a cabaretes, Sosua es un atractivo mundial. Pero con esa actitud de las líneas aéreas, no es verdad que Sosua va a poderse seguir relanzando y poder nosotros tener un turismo de relanzamiento. Usted sabe que, déjeme decirle, para terminar, el espacio que quiero y tengo grabado en mi mente de los años 80, 90 y... Los mejores años del turismo en la provincia. Señores, nosotros trajimos una línea aérea francesa. Nosotros fuimos los pioneros en traer los franceses aquí, y que quedaron viviendo aquí. Los franceses, una línea directa de Francia, llegaba a este aeropuerto, muy bien atendido. Mi padre construyó un anfiteatro para que esa gente se divirtiera a su manera y su cultura. Y el único que se atrevió a mezclar culturas europeas con franceses, porque si ustedes saben, los franceses cenan con un vino, una champán, langosta, las cenas de los franceses es diferente a una cena de alemanes, que es otro tipo de cultura. Y lo mezclamos, y se juntaron en el hotel, y eso fue magnífico. Unos shows de noche en el anfiteatro donde están las oficinas hoy de Ocean World. Bellísimas. Entonces, pasamos, nos caímos con el turismo. Ah, que los culpables somos nosotros mismos, los puertoplateños, que no creemos. Delen valores a esos que desde aquí quiero mandarle mi saludo al señor Marcus de Lifestyle, quien tiene un principio, pero usted sabe lo que ha tenido que hacer. Una academia militar allá adentro. Y lo han querido tumbar, en el 2007 le hicieron un allanamiento, recuerdo yo, como ahora mismo. El lifestyle, y sus vendedores, ustedes lo ven como están, pero porque, digno el sudor de la frente, trabajando ahí, y ha tenido que cerrarlo, porque no lo puede contaminar, mezclar. Usted ve que las reuniones se hacen, mire, no por alabar a nadie, a mí no me gusta alabar a nadie, solo a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón y más nada. Amén. Mire, el general de esa base, que yo la oí a usted mencionándolo ahí. Elvis, te manda saludos, estaba hablando con él hace un rato. Tenemos un tiempecito nada más, de saludarnos con respeto, que llegó a la base. Yo no he tenido tiempo realmente. Hice una visita de cortesía, pero no hemos tenido el tiempo. Me dicen, el pueblo de la Unión de Sosúa, se me ha acercado y me han dicho, Juan Carlos, pero nosotros tenemos que enconder la gestión que está haciendo ese general, y es un general militar, un militar de carrera, de ejemplo del Ministerio de Defensa. Un gran corazón. Entonces, bueno, gran amigo de ustedes, pero fíjese, lo que viene haciendo, una labor callada, y por encima de eso, me dicen que han querido como hacerle frente, de que no puede hacer aporte a la comunidad de la Unión. No hacen, pero no quieren que la hagan. Y le dicen eso a los jóvenes de los castillos, que no tenían cancha, y ellos se la dieron, la gente la dieron. Ah, fue de los castillos. Bueno, pues fíjese. Óyeme, aquí es que tiene la buena voluntad. Ahora, esos son principios. En las caobas. Esos son principios que tiene ese general. Porque por aquí han pasado muchos generales. Pero esos son principios. Así es. Principios y valores. Así es. De una persona que tiene el deseo y que no le gusta, y escúseme si me está viendo, señor general, pero escúseme que le estoy diciendo esto a usted, pero es que no lo puedo enconder en mi corazón. No sé, es imposible. Porque es inconcebible, como está a los castillos, de alegre, que se le tape esa alegría a esa gente. La gente de la caoba, agua. A las seis de la mañana, ahí se está jugando baloncesto, con un insignificante disparate, prácticamente a nivel económico, pero grande en valor para nuestro juego. Entonces, señores, valoremos lo que tenemos. Y teníamos años pidiéndole eso a otra gente. Bueno, no me quiero meter en eso, pero sí sé que la realidad es esa. Entonces, señores, ahora vemos, para entrar en el tema del aeropuerto, que ustedes me invitaron a ese tema. Claro, claro. Y quiero decirle que me siento orgulloso, feliz, agradecido de ustedes porque estoy recibiendo ese apoyo de ustedes para poder, conocer nuestras valiosas familias y nuestros puertoplateños y nuestra gente de la provincia, de Sosúa, Cabarete, Gran... Sabaneta. Las Par Hernández, Sabaneta, Jamao al Norte. Señores, Jamao al Norte vive, muchísima gente vive en el extranjero. Sí, así es. Pero no pueden viajar por este aeropuerto. Entonces, hay que buscarle una solución. O Santiago llegan, que más cerca hay un paro ahí con boca. Vamos a buscarle una solución digna, con respeto. Juan Carlos, ¿se han dado pasos en pro de que se resuelva esa situación del aeropuerto? Mira, solo se ha publicado en Facebook. Mi inquietud se la he llevado a varias personas, pero siguen los 14 años en lo mismo, dándole vuelta que... No, nos vamos a reunir, ahora estamos relanzando el turismo. ¿Por qué el turismo no viene y se pone los pantalones, el mismo ministro de turismo, y le dice, mire, usted me cambia la tarifa, porque el indicado de estar sentado aquí, humildemente, debe de ser el ministro de turismo, y decirle a la línea aérea, vengan, vengan, si no, yo le voy a parar la línea aquí, o vamos a atarear los... Es más, es más. Pero ven acá. Ese puede ser un argumento de campaña. Espérate. No, es que no, es que... Es que... Hay unas imágenes, Juan Carlos, que yo... No, 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 inaceptables. Hay unas imágenes. Y con el respeto que se merece el ministro, lo conozco también, y las autoridades de turismo de aquí tienen que ponerse los pantalones con eso. Esa es la puerta del turismo de aquí. El presidente tiene interés de relanzar Puerto Plata, de que no le lleven chismes ni nada de eso, sino relanzarlo turísticamente. Ahora mismo yo estoy en un proyecto de relanzar el turismo deportivo. Escuché que trae algunos 3.000 jóvenes. Bueno, quiero hacer intercambios con universidades. Ya hice contacto con Georgetown University. Qué bien. Es que me reuní con su director, con su director atlético de esa universidad. Me duró un día entero en un tour que me dieron por la universidad. Conocí los atletas, baquebolistas, nadadores, tenistas, peloteros. Ellos viajan en el invierno por el frío a Puerto Rico y yo les mostré unas imágenes de aquí, ese teleférico valioso, teleférico que no hay dos. Haciendo el trabajo de nuestro ministro. Bueno, yo lo hago porque a mí me duele Puerto Plata y crecí en el turismo. Y el puertoplateño que me diga a mí que no vive del turismo, vive del turismo. El abogado es abogado de un turista. El abogado es abogado de un proyecto. El abogado es el arquitecto y el ingeniero es arquitecto y ingeniero de un proyecto turístico. Así es. O sea, aquí todo es turístico. Juan Carlos, mira, tenemos unas imágenes. Eso fue nuestro ministro de turismo fuera del país. Le hicieron algunas preguntas. Fue en inglés. Señor director, ¿tenemos eso listo por ahí? Vamos a ponerle un poquito para ver qué opina nuestro invitado Juan Carlos Morales, hijo. Y levantarlo por las dos horas y entrarle a Pecosón. Y levantarlo por las dos horas y entrarle a Pecosón. Nuestro flamante. Director provincial. pero aquí no hay oficina para todo probar una casita en Sosúa o cabarete perdón tú tienes que irte a Santo Domingo tú sabes cuánto cuesta viajar a Santo Domingo y allá te reciben el famoso DPP y te dicen no no lo podemos tender venga mañana en la costa norte en Puerto Rico no hay oficina y todo eso y más para el mundo básicamente aquí en el mundo no sé si me describí que estamos nuevos desarrollados tenemos en el momento nuestro área más popular en la República Dominicana es el oeste y el oeste pero hay mucho más para la República Dominicana además de eso tenemos por ejemplo la Zamaná Peninsula donde tenemos los Humback Whales ¿Ustedes lo tienen ahí? este mira es una de las cosas que me interesa preguntarle a un amigo antes de irnos pero tenemos que recibir esta llamada vamos a pasársela a Julio para que nos ayude por ahí buenas noches buenas noches hola buenas noches bueno tiene que volver a llamar una de las cosas que me interesa saber es si efectivamente Puerto Plata con las condiciones de ese aeropuerto que ha sido una de las herramientas para descalabrar no más como polo turístico si nosotros estaríamos preparados para sostener lo que la Carnival Corporation pretendía hacer en los próximos meses con la apertura de esa terminal si los stickers de avión tan elevado en ese aeropuerto pueden perjudicar esa parte en la provincia de Puerto Plata como se presume que se va a hacer por supuesto porque esa es la ventana esa es la puerta de entrada el aeropuerto el que quiera coger un crucero tiene que entrar por ese aeropuerto ya lo sabe y tiene que devolverse por ese aeropuerto así es entonces hay que acondicionar ese aeropuerto el aeropuerto está remodelado y bellísimo más de 500 millones está bien remozado precioso pero Dios mío a qué precio hay una mala impresión entonces también hay que remodelar esa carretera de aquí de la unión de Sosua allá y alumbrarla alumbrarla allá a Maimón que sé que el ministro de obra pública es un hombre serio que trabaja un hombre que que se merece muchos méritos y sé que que eso vendrá pero nosotros tenemos que arreglar la casa nosotros adentro es como usted tener una casa llena de tela de araña mire cuando usted sale para Santo Domingo por esta carretera y sale a las cinco y media de la mañana para llegar a las nueve a Santo Domingo ya que aquí no hay oficina para sacar permisos para hacer cualquier casita hay que ir a sacar a Santo Domingo ahora porque la quitaron eliminaron bueno ya usted se imagina si allá le dicen no estamos comiendo almorzando si usted llega a las doce estamos almorzando no lo podemos recibir venga a las tres a las tres ah pero a usted le falta esto 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 increíble está bien óyeme déjame aclararte algo voy a entrar en algo que no quería entrar para que no se mal interprete la gente que anda alrededor de la gente del turismo y que son apoyadores que se yo cuanto mira son rémoras que hay que tenerle cuidado porque a veces oye muchísimo esa gente pero que va en este gobierno en este gobierno se fuñeron esa gente ahora te voy a decir algo danilo es un hombre serio y nadie le viene con gato o liebre yo te voy a decir más allá puerto plata y la zona la provincia de puerto plata usted quiere saber algo no ha crecido porque aquí no han sido capaz de relanzar un ordenamiento de crecimiento de la zona aquí tenemos el ordenamiento y la ley viejísima yo le pido a los senadores y diputados de esta provincia que que hagan una ley que le permitan crecer para arriba como Juan Dolio ustedes han visto en Juan Dolio ustedes han visto lo que inauguró el presidente en Juan Dolio las olas señores eso hay que verlo más de 14 pisos Miami Beach fenomenal Brickle está lleno de venezolanos en Miami pero porque apartamento de un millón de dólares usted cree que sosúa no se merece tener un crecimiento hacia arriba no tenemos doliente hermano 50 años por las charcas ustedes habían nacido cuando eso las charcas las charcas hizo un estudio y dijo que claro en cabarete hay diferentes cosas pero se hacen los estudios haga el estudio haga el esfuerzo mi hermano usted tiene 14 años ahí o 8 años propóngale al ministro de turismo hacer un ordenamiento de elevación yo recuerdo que en el 2006 quien consiguió ese permiso del caracol a Long Beach fue el ministro Felucho Jiménez que valoré su gestión porque se metió en Puerto Plata y invirtió más de 3 mil millones en Puerto Plata eso era un turismo yo no quiero saber de él en lo personal pero eso es cierto yo tengo que decirte la verdad esa es la verdad pero Juan Carlos sin apasionamiento Felucho venía y se fajaba ahí y tenía que ponerse unos choos y bañarse yo lo vi bañándose en Long Beach ahí tirando la playa y dirigiendo él mismo la jardinería yo lo vi muchas veces eso era un turismo un ministro que tenía estamos hablando del 2007 que tenía 2006 2007 Juan Carlos pero no sería bueno agrupar instituciones agrupar personas que tengan el mismo interés suyo que nosotros hay gente que me dice Juan Carlos tú no tienes necesidad de esa de meterte en eso no te metas por esa deja de estamos jodidos yo le digo mira yo te voy a decir algo donde yo como come mi servicio que me atiende en mi casa y yo nací ordeñando vacas y los valores que mi padre me ha enseñado a mí no los voy a tirar por el suelo por dos o tres caballás ni por estarle endiozando a ustedes a nadie en Santo Domingo ustedes vienen esa gente de Santo Domingo y esos ministros lo trancan para allá para una playa o lo meten para otro lado en un hotel donde todo está bien todo brilla y todo está bien señor ministro muy bien y el pueblo cayendo jodido jodido no una juventud que se gradúa de una universidad usted sabe la lucha que le da a un padre de familia y a una madre perdón de familia graduar su hijo o su hija para que después tenga que venirse es más prostituirse sin vergüenza no hay no hay donde eso es inaceptable no hay empleo entonces la lucha ahora mismo es lograr que ese aeropuerto y esa línea aérea no le permitan y no nos machaquen no nos sigan machacando la cabeza mentira que quieren relanzar el turismo y no todo se le deja a un gobierno ni a un presidente usted sabe las cosas que tiene un presidente coja para la Casa Blanca para donde Obama que tiene un problema y necesita un decreto para que se le haga algo o un decreto para que las líneas aéreas dejen de fuñir y molestar a la sociedad eso es una vagamundería no se deje atropellar no lo acepte y yo voy si hay que marchar si hay que nadar si hay que hacer lo que sea lo voy a hacer porque eso no es inaceptable a un pueblo valioso como es el pueblo de Puerto Plata la provincia de Puerto Plata Sosua, Cabarete Jamal al Norte y todas esas provincias vamos a ver las imágenes de las que le estamos hablando ya estamos casi llegando a la parte final para que usted escuche de quien le estamos hablando adelante señor director con las imágenes son ingles como mi nombre he speaking to you for hours that's the part most important for me I represent the north coast and I can I call that Puerto Plata is the ABC of the tourism in the Dominican Republic adventure beauty and culture definitely we have everything and now we introduce a new kind of tourism is turismo sostenible which is which is involve all the community for example the people producing cacao we take the tourists they can take a tour and visiting the producer and coffee and anbar we have the biggest production of anbar you know in the world after the Russia so that's the new kind of tourism we want and also we want also the most important for us also is the turismo cultural ok the cultural tourism remember Cristóbal Colón come in in la is señores ese es nuestro ministro de turismo el máximo representante de nuestra provincia ni siquiera expresarse sabe ese caballero yo sé que leí italiano pero para ser ministro de turismo debe por lo menos hablar bien el inglés director de turismo gracias por la corrección Juan Carlos yo sé que muchos de ustedes no entienden inglés él está hablando que aquí en nuestra provincia escuchen bien esto se relanzó un turismo pero yo no lo veo Juan Carlos tú lo un turismo gracias me olvidé esa parte un turismo alguien lo ha visto Julio tú has visto ese turismo del que Lorenzo San Casani estaba hablando el turismo sostenible que Lorenzo San Casani dice fue que se cerró la Pedro Crisante sin acondicionar la Pedro Crisante y eso trajo como consecuencia que los comercios que hay en la Pedro Crisante hayan bajado su tasa de ingreso por tal circunstancias hayan habido despidos producto de que se cerró la Pedro Crisante y se convierte en una calle peatonal sin las condiciones para tales yo tengo algo que decirle a Lorenzo San Casani yo tengo algo que decirle a Lorenzo San Casani mire usted sabe que usted y yo tuvimos un problema usted se acuerda que hubieron hasta amenazas de su parte yo tengo para decirle a usted Lorenzo San Casani que si usted no puede ocupar ese cargo si usted no es lo suficientemente ya no, 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 no no, no no que ya lo suficientemente responsable y maduro para sostener ese cargo si usted no es lo suficientemente por favor renuncie y si usted se cree capaz como usted dice que es escuche bien lo que yo le voy a decir mire vamos a empezar por lo correcto vamos a empezar por los vuelos del aeropuerto internacional Gregorio Luperón que son los más caros del país no de la zona norte del país vamos a empezar por ahí y yo quiero Lorenzo San Casani que usted una noche de esta venga a este programa y le dé luz al pueblo que la necesita y diga realmente qué es lo que está pasando vamos a permitirle a Juan Carlos que sea quien motive a la población a que forme parte de esto porque aparentemente esta lucha no solo será la lucha de Juan Carlos sino de todos son los últimos minutos y se lo entregamos para que adelante Juan Carlos muchas gracias la dama prestigiosa la dama de hierro así mismo qué bien y qué placer estar al lado de una dama de hierro así qué bueno que hay que tenerla sí invito invito no me paro de invitar y a que se unan a esta lucha que tenemos con las líneas aéreas con las los boletos más caros a veces nuestra familia se toma el riesgo en esas carreteras para ir a coger un vuelo un vuelo a Santiago no tenemos las condiciones venga únase a esta lucha es suya haga la suya si usted tiene un familiar que vive en los Estados Unidos en Europa en Suiza en Italia en donde sea España únase para que su familia vuele por Puerto Plata sin darle mucho esto no es cuestión de protagonismo así que lo invito a todos muchas gracias agradecido estoy cuánta humildad cuánto respeto cuenten con mi apoyo incondicional sigan adelante me siento orgulloso en este estudio cuando me invitaste que venía a la unión y entré y no lo encontraba los muchachos y le decían yo dime allí adelante y me pasé y volví y volví que bien me pasó eso de una aventura y la disfruté me tiré y le dije al muchacho que me maneja por cuestiones de la columna saben que yo nado tengo un club de Puerto Plata asume un club para relanzamiento turístico deportivo entonces que tuvimos un evento el domingo bellísimo gracias papá Dios por tantas bendiciones pero realmente yo me pasé y cuando le digo ábreme la puerta porque ya yo estoy tarde me desmonté y me fui caminando y le digo a uno dos muchachos peloteros que llevaban los uniformes que iban a jugar para el play so ball le digo oye donde que está el canal de televisión ahí ahí señor ahí digo que viejo que no vemos muchachones queremos queremos que tú sigas utilizando este espacio esta tribuna cuando tenga informaciones cuando tenga nuevas iniciativas este espacio siempre está abierto a la gente que como tú se preocupan por venir de toda una provincia de toda una gran parte del país que necesita gente como tú utiliza este espacio siempre siempre estaremos abiertos y cuenten con una mano amiga amén amén y aquí estamos de hermandad amén porque nos une muchas cosas a ustedes amigos televidentes mañana como siempre la interrogante son las 10 sus hijos ¿sabe dónde están tus hijos? ¿dónde? hasta mañana buenas noches bye vengo desde que el gallito canta en la mañana ordeñando mi vaquita en el corral espero mi camisito y le mando mi lechito la cual llega fue lo que cita y se comienza a procesar 20 años de experiencia higiene y calidad productos productos don juan productos don juan un nuevo día para un nuevo comienzo cada amanecer es un nuevo comienzo y cada nuevo día es una oportunidad para cambiar las cosas creemos en el trabajo y en nuestra gente y sabemos que para avanzar hay que estar dispuestos a comenzar de nuevo un partido renovado para un nuevo comienzo Partido Reformista Social Cristiano porque somos la casa de muebles y electrodomésticos más completa pensamos en ti a cada momento porque te gusta soñar porque te gusta amar porque te gusta jugar porque te gusta compartir mueblería y no hay reyes desde el principio haciendo lo que más nos gusta compartir nuestra tecnología experiencia e innovadores diseños para fabricar tu confort mueblería y no hay reyes estamos ubicados en Sabaneta de Yásica Verdun carretera Duarte número 51 con los teléfonos ocho segundos